¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ay, cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías Y yo cada día queriéndote más? En tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Y lo fuiste a tirar Yo que su medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar, cuantas cosas lindas las que me decías, todo fue mentira, todo falsedad. Fue mentira, tu amor fue una mentira, y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor. Me di cuenta, tú no vales la pena, llevaste con engaños a mi corazón. Fue mentira, tu amor fue una mentira, porque no lo decías y yo cada día queriéndote más. Fue en tu rato, un muñeco de trapo, que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar. ¡No más no chillen, mi chui! Hay amigo que crees que pasó, otra vez se repite la historia, otra vez llorando por amor. Y brindando por una y por otra, otra vez con el mismo dolor, lamentando otra vez mi derrotar. Ay amigo, no lo vas a creer, a mí también me pasa lo mismo, yo también sufro por un querer. Me dejaron llorando y herido, y en el vino encuentro la fe, va a seguir aguantando su olvido. Y serán, para siempre serán, ellas las causantes de todas las penas, otra vez a llorar y llorar. Y querer tomarnos todas las botellas, pero si sus labios me vuelven a hablar, yo lo más seguro es que vuelva con ella. Y serán, para siempre serán, ellas las causantes de todas las penas. Otra vez, otra vez a llorar y llorar, y querer tomarnos todas las botellas, pero si sus labios me vuelven a hablar, yo lo más seguro es que vuelva con ella. ¡Qué chile ese acordeón, mi chapete bonito! ¡Qué chile ese acordeón, mi chapete bonito! No te me vayas, no te me vayas, no me abaldones. Deja que yo me reponga, que tome una copa, que te hable de frente y entonces te vas. Mis labios que tanto te besan, que siempre te dicen palabras de amor. No saben de crueles traiciones, ni saben de olvido, ni entienden tu adiós. ¿Cuál fue mi falta? ¿Qué cosa te hice? Ser como tú lo pediste, soñarte en las noches, mirarte en el cielo, ponerte un altar. Si esa es mi falta, no te despidas. Si esa es mi falta, no te despidas. Siempre te dicen, siempre te dicen palabras de amor. No saben de crueles traiciones, ni saben de olvido, ni entienden tu adiós. Si esa es mi falta, no te despidas. Si esa es mi falta, no te despidas. que rompe, mi llanto amargo se confunde con el vino, pero que importa mientras lo hago yo por ti, estoy en loco aventando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley, estoy comiendo a puros besos tu retrato, y entre más grito de dolor lloro por él, si has de negarme las caricias que te pido, me entrego al vicio que también es un placer. Y borracho, y borracho desperté, no sé si el sol se metió, acaba de salir, mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra, desorientada sin saber adónde. Estoy en loco aventando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley, estoy comiendo a puros besos tu retrato, y entre más grito de dolor lloro por él, si has de negarme las caricias que te pido, me entrego al vicio que también es un placer. No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada, no he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor, cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido, vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó, no hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata, es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni actuar. Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido, puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. Yo no soy como aquel que se va, que se va, pero lo he querido. Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta, no te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta. Ya es hora que te vayas de mi lado, ya es tiempo que te alejes tú de mí, que más quisiera yo que te quedaras, tu amor me llena y no me falta nada. Si algún día tú quieres ir y volver, te juro que yo te estaré esperando, por todas esas cosas que nos dimos cuando estábamos unidos y nos conoció el amor. Ya ves que no he logrado conformarme, ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado, tú sabes que es difícil olvidarte, ya ves, y sé que aunque te tardes en volver, te esperaré por ti. Si algún día tú quieres ir y volver, te juro que tú quieres ir y volver, te juro que yo te estaré esperando, por todas esas cosas que nos dimos cuando estábamos unidos y nos conoció el amor. Ya ves que no he logrado conformarme, ya ves, ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado, tú sabes que es difícil olvidarte, ya ves, y sé que aunque te tardes en volver, te esperaré por ti. Si me miran triste no pregunten por qué, si me ven llorando no me digan nada, es que estoy sufriendo por un mal querer, alguien que se fue y me cortó las alas. Yo volé muy alto hasta el cielo llegué, lleno de ilusiones mil castillos formé, y en la que su amor iba a ser para mí, más cuando me di cuenta hasta el suelo caí. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas, yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento. Yo volé muy alto, yo volé muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo, cuánto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos. Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué, lleno de ilusiones mil castillos formé, creía que su amor iba a ser para mí, más cuando me di cuenta hasta el suelo caí. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas, yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo, cuánto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos. Música 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 Mi mano izquierda tomé tu retrato, la otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Música Metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Música Dime bebé tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme, hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Música Y metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Música Dime bebé tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme, hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Música Audio Jungle 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 audio jump 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle